que la que hay mi gente de youtube clanser bienvenido otra vez a esta sección informativa el género está picante mi gente el género está on fire y cantísimo tú sabes que se está usando mucho de moda lo que es el versus versus a versus por ejemplo dar yankee versus don omar en un live de instagram tú sabes la cuarentena ha puesto a nuestros artistas muy creativo últimamente vimos el aire don miguel o ya don miguelo dejó eso pero ahora vienen los artistas a hacer un versus a versus primero que vi haciendo esto fue yo soy molusco que hice un versus con jon zeta y raúl alejandro ese fue el primero que vi no sé si fue el primero pero el que yo vi fue ese eso es poniendo canción a canción los éxitos éxitos de jon z tal vez hizo los éxitos de raúl alejando eso fue un boom de inmediato de que molusco publicó este vídeo en su canal de youtube veo muchos artistas ahora retándose uno al otro a un versus en instagram un live mostrando canción a canción éxito tras éxito pero como estamos república dominicana hubo un reto del alfa el jefe mi gente donde él dice lo siguiente el público en su historia de instagram con cuál artista del dembow puedo hacer un live que tenga más de 50 palos para darle una y una cual quien me aguanta dice el alfa el jefe en su historia de instagram lo cual esto trajo muchas intrigas el mayor clásico de una vez respondió luego de que esto se fuera viral diciendo lo siguiente el desafío es bueno me gusta acepto el reto yo tiro 30 y el 30 serían 60 canciones más el debate de quién ganó así el aire no cansa y no se piensa lo lo importante es que el público disfrute eso fue lo que dijo el mayor donde él acepta el reto de 30 y 30 ustedes saben que el mayor clásico tiene muchas canciones pero ya son canciones que él pegó en el pasado en comparación con la que tiene el alfa que el alfa tiene muchas más canciones con las que ha pegado actualmente por eso él dijo 30 y 30 pero que son 30 del pasado los éxitos que han tenido tú sabes que yo eran rivales así como dar yankee don omal en su tiempo claro yo creo yo creo que el alfa tiene más canciones el alfa tiene más canciones en su repertorio pero yo creo que las canciones del mayor y la mayoría se ha quedado por más tiempo o sea que el alfa tiene vamos a decir el alfa tiene unas 20 unas 20 o 30 canciones que la gente la escuchó realmente se pegaron fueron un bus pero que no perduraron no perduraron a excepción del mayor el mayor cada una de sus canciones el mayor de antes porque él ha tirado un par de él ha fallado un par de veces pero hablando ya de cuando tuvieron en su mejor momento los dos el mayor no fallaba toda la que tiraba la pegaba duraban hasta un año pegado siete meses ocho meses pegado y eso es pegado pero pegado fue como como si fuera la primera vez que la tiró y una tumba va la otra y no le daba no le daba el tiempo a que la gente asimilar a la canción y le hablaba nueva tumbaba la la vieja y me entonces en cuestión de de cantidad yo creo que el alfa de ganaría porque el mayor se quedaría corto y también tomando en cuenta que el alfa tiene más tiempo que el mayor exacto el alfa comenzó primero que el mayor clásico y aún así es la misma historia de dar yankee y don omar en su tiempo dar yankee comenzó mucho antes que don omar don omar salió en el 2002 y de una vez lo compararon con dar yankee lo mismo cuando el mayor salió de una vez lo compararon con el alfa así mismo es la misma historia dar yankee siguió siguió y todavía en el momento que darían que todavía se encuentran el top pero no veo no veo que el alfa haya respondido el reto de el mayor el santiago matías republicó la noticia donde él también confesó de que él tuvo problemas con el alfa ya lo había dicho anteriormente pero lo dijo nuevamente tuvo problemas con el alfa por tratar de unirlo a aquel tiempo ya que la gente siempre ha querido su unión el alfa y el mayor entonces santiago matías le gustó mucho el reto del alfa y él dijo que que lo respeta a los dos que tuvo una diferencia con el alfa por querer unir al mayor con el alfa en una colaboración entonces él dice que no supo manejar la situación aquel tiempo y le pidió disculpas al alfa pero el pueblo hace años quiere un versus amistoso dice santiago matías entre ambos él propone like mostrando éxitos musicales versus éxitos musicales y también dice que cada uno cuente cómo se produjo cada canción y cuente anécdotas de su carrera esto sería mañana domingo a las 8 el pueblo merece eso en estos momentos y ellos lo saben el alfa es el mayor dice santiago matías donde él propone aparte de que muestren canción por canción también cuenten anécdotas cómo se creó tal canción y así entretiene más al público según a los focos dice aquí buen punto lo veo bien claro está buena la idea el mayor totalmente dispuesto el alfa que se le ve que habla poco tú me entiendes hay que ver sería un boom al que vemos al que vemos más insistente al mayor sí porque él sabe que la gente está esperando eso la gente realmente está esperando eso mi gente así que la gente que dejen sus comentarios aquí debajo qué opinan ustedes si debería el alfa aceptar el reto sí o no ya que por bastante años los fanáticos yo incluyéndome hasta tú guillermo ha querido escuchar esa colaboración el alfa el mayor nunca se dio lamentablemente porque queremos el versus por lo menos un versus amitoso canción a mí me gusta como tú dijiste el mayor de antes siempre me gustó más yo siempre aporté al mayor de antiguo y el alfa que está matando realmente yo al mayor de antes me gusta más pero el alfa de ahora ha evolucionado bastante claro si el alfa tiene demasiada cotorra está metiendo el alfa bueno mi gente y hasta aquí el vídeo de hoy ustedes saben suscríbanse al canal faltan como 2500 suscriptores para los 100 mil vamos a hacer un regalito a los fanáticos si necesitamos esa placa aquí ya para guindar ahí no hay atrás así que ya ustedes saben comenten su favorito lo estaremos leyendo y esto es el youtube clan vaya y y y y y y y y